Amigos, ya se taguen bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 23, continuamos de la mano del Brighton donde, bueno, como verán estamos en formato gameplay, iba a ser directo pero bueno, preferí y me queda más cómodo hacer gameplay, así que vamos a estar grabando este gameplay con el Brighton, donde en esta ocasión vamos a estar comprando dos jugadores gracias de corazón a todos por el apoyo y el aguante y las recomendaciones de todos los jugadores estos dos jugadores que voy a traer son también parte de ustedes creo que esta debe ser la serie donde más me estoy enfocando en ustedes, en la comunidad y en los comentarios que me dejan y en los consejos que me están dejando y llegué a la conclusión de traer dos jugadores, en este caso un defensor central que es Kavak, Ozan Kavak, turco 23 años, tiene buen potencial, la cláusula de recesión es de 23 pero me lo puedo llevar por 12 millones, que yo me lo noté acá en el celular porque para poder comprarlo ahora avancé un par de días en otra partida para ver cuánto valen y bueno, por 12 millones me lo puedo llevar y 25 mil es su salario así que sin más palabras, no, no pagamos cláusula de recesión y vamos a el intento, el primer acuerdo para tener cuatro centrales decentes en el Brighton, cuatro centrales competentes cuatro centrales que, bueno, compitan entre sí y que el segundo equipo que tenemos que sea un poco más competitivo así que vamos a acordar primero me dejaron otros jugadores también de consejos pero vamos a ir con 12 redondo a ver qué nos dice no, a Kerkes no te lo doy réplica, quitamos el jugador precio nuevo de transferencia y te vuelvo a dar 12 a ver si ahora mirá, te regalo 100 mil más porque soy bueno a ver qué me decís bien, perfecto primer paso dado con Kavak ahora nos queda el salario que su salario es de 25 mil así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer y después, gente tengo un jugador para traer que me la sube bastante, la verdad porque es no sé, me da pinta de buen jugador es noruego, juega de enganche no es Odegaard obviamente no tengo presupuesto para eso me han dicho que traiga The Light por ejemplo y no, no puedo, gente o sea va, ni miré cuánto vale pero no, no, no estoy para gastar traer una figura de ese estilo porque además perdería un poquito la coherencia la serie con el Brighton también o sea, no voy a traer a un jugador no sé me han tirado nombres muy muy conocidos y demás que no, no, no no se justifica, gente no, no se justifica bueno a ver 25 mil es lo que gana la actualidad y yo le voy a pagar capaz que 32 mil debería aceptar con esto y creo que me estoy yendo al carajo o quizás no vos sabés que me quedé corto uff 41 mil mira estaba bastante coherente bueno se lo voy a se lo bajaría pero se lo aceptamos gente Kavak nuevo jugador del Brighton bueno y la segunda incorporación es la de Schilderup o como se pronuncie está en el Barça usted me angonza pero me estabas hablando de coherencia y me trajo y traes un jugador del Barcelona sí pero es un jugador que no está siendo titular del Barcelona que tiene 19 años que tiene un valor muy bajo y una media todavía tranqui es como que está por así decirlo en el Barcelona B como para como para llevarlo a una explicación más entendible sí porque después teníamos también me habían ofrecido Bamba de Defensor Central me dijeron también para comprar a Bamba Garnett me dijeron a Miretti pero ¿saben por qué no traigo a Miretti gente? más que nada no traigo a Miretti porque no lo veo tan o sea ¿cómo lo puedo explicar? veo más un noruego una nacionalidad noruega jugando en Premier lo veo más que un italiano que aunque hay algunos italianos en Premier pero no me parece tan normal entonces para ir un poquito a la coherencia prefiero traer a Gelderup que es este este noruego que por creo que este era por 8 millones me lo puedo llevar si no me equivoco así que vamos a llevarnos a Gelderup por por 8 millones nada más y creo que tiene más de 70 de media ¿cuánto? no cláusula ¿de cuánto es la cláusula de rescisión? ah no de 12 para no 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 negociar compra bien déjenme que voy a mirar porque creo que me lo puedo llevar por si por lo que si tiene un salario altísimo 46.500 es el salario que tiene en el Barça eso me va a salir bastante pero bueno por 8 millones me lo puedo llevar quizás o 9 estoy viendo ahí pero 46.000 casi 47.000 euros es el salario así que uff va a ser bravo en ese sentido vamos a tener que ofrecerle un salario bastante alto pero bueno capaz lo voy a tener que ofrecer 55 fácil creo yo a este pibe no se porque le pagan tanto porque seguramente de ser futuro crack bien a ver vamos a ver si por 8 me lo puedo llevar sería un golazo 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 porque ahora nos da nos da una sobra que nos queda nos queda bastante pero al no haber gastado tanta plata en el traspaso podemos darnos el lujo de pagarle un poquito más su salario y de bueno de llegar y de intentar llegar a un acuerdo yo creo que menos de 55.000 no le voy a pagar creo que rotación bien está de acuerdo el noruego vamos a ponerle tres años capaz me va a pedir más me pide cinco se lo aceptamos y a ver cláusula de recesión no quiere aceptamos y a ver me pone precio él o le tengo que poner precio yo claro lo tengo que poner precio yo bueno a ver 46.500 es lo que gana en el Barça y yo no puedo bajar de 55.000 y una prima de fichaje gente si no no va a venir me parece y una prima de fichaje creo que me estoy yendo del carajo pero tenemos muchísima guita fíjense que todavía me quedan 50 millones y casi un millón de presupuesto semanal muchísima guita tenemos es más creo que voy a apostar a este pibe y le voy a pagar más para asegurarme y no tener que yo sé que ustedes me van a decir en el chat en los comentarios que me fui al carajo quizás pero no quiero andar dando vueltas porque la plata sobra bastante en el Brighton ahora no sobra a lo loco pero tenemos y no quiero andar por unos míseros euros de más andar pijoteando si nuevo jugador del Brighton bueno ahora que tenemos el equipo un poco más armado voy a pasar a armar un poquito la formación más que nada la suplente en el cual acá entra nuestro querido Kavak y Shelderoop va a entrar por Richards en la formación suplente y bueno ahí nos quedaría un poquito más para vamos a poner continuar editando que creo que bueno después voy a acomodar el banco y eso aunque no creo que está bastante bien y vamos a poner quizás suplente a alguno de estos o no no lo sé pero bueno más o menos ahí nos quedó un poquito más acomodado el equipo ahora lo que puse es varios jugadores a préstamo y en venta de jugadores que no uso para limpiar un poquito el plantel yo creo que con esta formación estamos ahora tengo otra cosa importante para comentarles antes de ir al partido March me dijeron muchos que pueda poner a mi toma acá lo que estoy pensando hacer es lo siguiente Sinisterra puede jugar por ese lado lo que puedo hacer es a partir de ahora poner a mi toma de titular March al banco y que mi toma quizás puede crecer un poquito más de media pero yo estoy más para esto gente me parece yo estoy más para empezar a apostar fuerte en Buonanote y March es suplente de Buonanote de momento y mi toma suplente de Sinisterra voy a tomar una decisión fuerte que va a ser la de Buonanote poniéndolo ahí a ver si puede crecer rápido de media y esa será la decisión si gente esa va a ser la decisión que acabo de tomar que no lo había pensado la verdad todavía pero vamos a tomar una decisión fuerte que bueno a veces hay que tomar decisiones y esta es la decisión que tomo Buonanote tiene mucho más para potenciar que March es momento de que toda esta temporada Buonanote sea nuestro volante extremo derecho titular o volante por derecha titular y March que sume desde el banco si bueno vamos al partido si vamos al partido frente al Manchester United bueno vamos a ir frente al Manchester United vamos a ir con esta formación gente vamos a ir con con este banco si si Jelderup se mete en el banco el que sale acá no me acuerdo ni quien saque ah Gilmour vamos a dejar solamente a Grob como volante central como variante tenemos mi toma tenemos uno por izquierda y uno por derecha para cambiar tenemos la opción de Jelderup por McAllister y tenemos la opción de elegir si meter a Ruter o a Ferguson por un dab si así que vamos a ir al partido frente al Manchester United el primero de este gameplay y yo creo que primero y creo que voy a jugar dos creo que voy a jugar dos y o tres quizás veré por cuestiones de tiempo pero bueno jugamos en nuestra cancha partido duro partido dificilísimo contra el United veremos para que está este este Brighton si estoy flasheando ya debuté yo ya jugué partidos de nueva temporada si no estoy 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 tan extraviado bueno el United de enfrente lo tenemos a Bruno Fernández eh carterera de Stupiñan esto tiene un nombre como se llama tiene un nombre en FIFA no me acuerdo como es que se le dice pero bueno la gigantografía ahí de de Stupiñan para jugar eh el partido frente al Manchester Lautaro esto es lo que yo estoy diciendo en vida real Lautaro tiene que jugar la Premier loco es más el Manchester United es un equipo ideal para que esté Lautaro Martínez hoy porque 9-9 que tiene hoy el United está Rashford pero no es 9-9 está Westgård el bobo pero no me va me gusta mucho más Lautaro igual siento que me estoy olvidando de alguien importante pero para mí Lautaro va como piña bueno gente es el debut de Buonanotte como titular eh ojo sí Buonanotte sí pibes pégale Buonanotte oh linda 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 Buonanotte le queda para la zurda y es corner bien Buonanotte bien Buonanotte bien Buonanotte me gusta me gusta Buonanotte creo que es De Gea el que está en el arco con derecha le pega Buonanotte y también le pega bien aunque no sea con la más hábil le pegó bien a ver este va un poco más al medio ay sí pero no llega nadie para el frentazo ahí y peinársela y tocársela antes a De Gea se va el primer tiempo 0-0 por ahora esto y no sé si me apuras yo no sé si la figura no está haciendo Buonanotte Lanti atrás un dab y pegale pero claro pero claro es el tercer remate del pibe ya es el tercer remate de este pibe vamos a tocar cortito no me lo va a terminar voy a ponerlo me lo va a terminar así que vamos a la olla ay pero me olvidé llamar la gente ojo abre para allá y hay que terminar ay sabía la tenía que terminar porque si me lo terminaba haciendo el pelado final de primer tiempo 0-0 parezco el partido frente al de United a ver yo todavía a todo esto gente no sé en qué competencia internacional estamos se supone que en la Europa League pero todavía en calendario no me figura ninguna copa internacional porque se debería generar más adelante pero no tengo todavía la certeza de que en qué copa estoy creo que tengo alguna manera de mirarlo y lo intentaré que buena ay si pasaba la buena le tenía que haber pegado con Alexis buen pase abre Alexis buena nota ay no hubo falta no hubo falta si es el cuarto remate de buena nota muy insistente el argentino el que no está así es sinisterra por ahora pero obviamente apostar y a tenerle paciencia porque obviamente es su segundo partido no hay que volverse loco y hay que tenerle muchísima paciencia porque lleva recién un partido y medio jugado uff que bien le hicieron acá ay la vi adentro la vi adentro la vi adentro bueno vamos a hacer variantes gente vamos a meter se va a venir Ruter después de tiempo va a entrar Ruter a la cancha se va a venir el noruego va a hacer el debut del noruego y va a entrar Mitoma no sinisterra lo voy a dejar un poquito más a la cancha Sheldrup o algo así era me voy a tener que acostumbrar a pronunciarlo no me conocen muy bien como me salen un davi a Alexis que a la cancha Sheldrup y Ruter ay acá me hacen el 2-1 si le salgo bueno ahora si hay marca uuuh no lo vi por atrás zafamos de pedo no sé por qué no remató buena nota Ruter descargamos buena nota otra vez Sheldrup al medio dale noruego ponela es buenísimo dale sinisterra medio Sheldrup que lindo problema se me empieza a abrir no si este pibe la empieza a romper toda que hago a ver es Sheldrup Sheldrup sería no Sheldrup sería la pronunciación creo Sheldrup o Sheldrup algo así gol del noruego contra el Manchester United se perfila para la derecha la clava en el ángulo bueno no tranqui 120 el debut del noruego pero esto es lo que yo quería gente esto es lo que yo quiero porque yo no dudo del rendimiento de Alexis y Alexis nos va a seguir dando alegrías y Alexis está en un gran nivel pero bueno para que me cabe y me cabe y me cabe y me lo hace Lautaro es increíble es increíble bueno Gross por Varela pero dale pelado cabeza de rodilla que vas a festejar vos bueno me lo empataron la verdad que me confío mucho me 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 confío me confío mucho la gente 1 a 1 el partido una pena la verdad una pena no sé ni que les estaba comentando sinceramente les estaba diciendo algo importante pero ahora ya se me fue a ver estupeñan ay si pasaba la buena teníamos el remate bueno final del partido vamos al siguiente que pena porque estábamos bien ya era aguantar un poquito más y nos lo llevábamos bueno se nos viene nuevo partido gente vamos a jugar con Mitoma y con Kavak va a debutar al turco para hacerlo jugar un poco también y que no se nos decaiga el tema de la moral y después tendría que hacer debutar también a quién más compré gente ah no ya debutó el noruego bueno va a jugar un dab pero bueno voy a empezar a darle más minutos siento que esta puede ser la temporada de Ruter o sea voy a tener que apostar a Ruter a ver qué onda pero le voy a empezar a dar más minutos y a mitad de temporada vamos a tener una jornada de negociaciones si en estos 6 meses Ruter no hace lo que yo quiero que haga o no no supera lo que ha hecho la temporada pasada lo vamos a poner en 20 vamos a buscar otro nuevo de competencia para un dab si gente porque a ver yo lo hubiese vendido ahora a Ruter pero leí muchos comentarios de ustedes donde me dijeron que lo banque que sigamos con Ruter entonces vamos a seguir con Ruter bueno movemos estamos frente al Watford gente vamos a ver qué se puede hacer en este partidito Alexis para mi toma mi toma está por Sinisterra porque Sinisterra está algo cansadito bien Alexis un dab Alexis ahí está bien Alexis está bien está bien buen remate igual se va un poquito desviado y se ha quedado arrancamos bien con el pie derecho lastimando futbolísticamente hablando obviamente al rival con un muy bien muy bien Kavak muy bien Kavak que no sé qué número le quedó bien Sánchez buen remate la tuvo el Watford pero Sánchez es nuestro requerito es garantía de confianza Alexis 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 que dice acá estoy ¿qué hace Alexis? se tiró la red que Alexis dice acá estoy para no me traigas este noruego no a mí no me vas a plantar a mí no me vas a plantar sigue pagando con goles e incluso estoy por gracias Martín Cidor de Castellón gente aprovecho para decir en este momento que vayan todos a los comentarios y le dejan un buen like a Martín que está haciendo la estadística que es un trabajo que lo debe tener todo porque eso es un trabajito tenés que tenerlo en un word tenés que ir viendo tenés que ver todos los gameplays no perderte nada ver todos los goles tenerlos anotados así que vayan a dejarle un like en forma de agradecimiento por el trabajo que está haciendo con el tema de los goleadores y justamente hablando de eso me acordé de él porque creo que está a un gol de igualar un David y ser el máximo goleador Alexis del Brighton cuando no es 9 es una locura lo de McAllister como paga con goles Alexis ay no me gusta uy pegó en el palo pegó en el palo zafamos de pedo gente zafamos de pedo se ve en el Watford la hicieron muy bien uh Sánchez una más Sánchez por favor bien Sánchez que rápido se levanta que locura que locura recontra infravalorado Sánchez en el Brighton ay no me quedo para pegarle para afuera ay la tuvo Bonanotte la tuvo el pibe que saben lo que tiene Bonanotte que me gusta mucho a pesar de que no la han invocado en el partido pasado y en este bueno varios cambios ahí los tienen lo que me gusta de Bonanotte es que tienen mucha más llegada que March acaba de entrar March y se retira Bonanotte pero March no nos ha generado durante ojo durante todo lo que hemos jugado hasta ahora no nos ha generado en llegadas lo que nos ha generado en poco Bonanotte pasó uy que buena Ruter si totalmente necesario vamos Ruter dale para la confianza si si Ruter si 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 mirá viene hasta hasta Lampara a festejar todo todo el plantel lo festeja porque sabe que lo estaba necesitando muchísimo lo estaba necesitando muchísimo Ruter vuelve el gol del francés a la cancha agro por Varela que buena que buen pase de de quien fue el pase de Caicedo de Sinisterra de Sinisterra creo que fue el pase y define de media vuelta Ruter séptimo gol si no me equivoco todas estas datas que tengo de cuantos goles tienen en toda la carrera hasta ahora en el Brighton los jugadores gracias a Martín por eso digo lo de él creo que es el séptimo gol que mete Ruter en ay que lástima en el Brighton y bueno vamos a empezar a darle más minutos uno quien sabe quizás esta puede ser la temporada de Ruter y tendrá que bancar desde el banco un dab yo no me caso con nadie sacando con Alexis McAllister quizás y hasta ni siquiera hasta el primer partido pensé que era el primer tiempo estoy recolgado vamos al siguiente gente bueno gente acá voy a dejar el episodio sí porque tengo que hacer cosas iba a jugar un partido más pero tengo que hacer cosas y encima afuera llueve muy fuerte y se escucha en el micrófono yo acá en casa tengo cielo raso y demás obviamente pero llueve tan fuerte que sale en el micrófono o sea se escucha en el mic lo fuerte que llueve entonces estuve parado durante el gameplay porque ha llovido muy fuerte y se escuchaba mucho en el mic o se escuchaba bastante y para mí era bastante molesto que se escuche y no puedo seguir porque si no se va a seguir escuchando y demás y lo voy a dejar acá y además porque tengo que hacer otras cosas estoy haciendo el plan de desarrollo no se preocupen con algunos jugadores los voy cambiando para que vayan aumentando mejor de media así que vamos a continuar en el próximo gameplay con más incorporaciones quizás un jugador más pueda traer pero no sé en qué posición déjenme en los comentarios qué posición y qué jugador ustedes me recomendarían para comprar titular creo que no tocaría más nada esto es lo que tengo la duda que tengo en esta temporada es si es un dab o router después no tengo dudas así que gente muchas gracias por el apoyo y en el siguiente video nos vemos mucho más adiós gracias gracias